María Luisa Cuenca García, licenciada en Historia del Arte y Facultativo de Bibliotecas. Trabajó en la Biblioteca Nacional de España entre 1990 y 2012. Primero en el servicio de dibujos y grabados, posteriormente se ocupó de la organización de las exposiciones y las actividades culturales de la Biblioteca Nacional, como jefa del área de difusión. En el Ayuntamiento de Madrid ha sido subdirectora general de Bibliotecas y Archivos 2012 y directora general de Bibliotecas, Archivos y Museos 2013-2015. Actualmente es la jefa del área de Bibliotecas, Archivos y Documentación del Museo Nacional del Prado. Y hoy nos hablará y nos presentará el archivo digital del Museo del Prado. Muchísimas gracias, María Luisa, cuando te envíe un comentario para venir a los encuentros. Y aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias a Elena y a todo el equipo de Artium por acogerme. Para mí es un gran placer y un tema que me obliga a estar a la altura de todos los que habéis participado y de todos los que estáis escuchando, que sé que son todos profesionales, y dar la enhorabuena también a Artium porque conseguir ya una novena edición de estas jornadas ya es un gran mérito. Yo voy a hablaros un poco del archivo digital del Museo del Prado, que es como el último proyecto que hemos presentado en el museo en relación con la accesibilidad y la puesta en web de los fondos documentales del Museo del Prado. El Museo del Prado, todos lo conocéis, ¿no? Es una gran organización y su visibilidad es similar a la de UNICEBER, como muchas otras organizaciones, ¿no? Hay una parte que es la parte que sobresale, que es la que todos conocemos, que es donde están las grandes exposiciones temporales que todo el mundo de Madrid visita y también los turistas o visitantes de fin de semana o de vacaciones van al museo, ven las exposiciones, por supuesto ven las salas, esta es la galería famosísima que todos conocemos. Y luego también en esta zona visible están tanto las actividades educativas como las actividades de investigación y, por supuesto, la comunicación del museo. Pero por debajo, en esta zona un poco más oculta, hay una gran maquinaria que funciona bastante bien, creo yo, que he estado en alguna otra organización y que gira siempre en torno a las colecciones. Las colecciones son el corazón del museo, todo gira en torno, todos trabajamos para las colecciones. Pues bien, aquí en esta zona, un poco más a la espalda del público, hay una dirección de administración que gestiona los presupuestos, la contratación, el mantenimiento de los edificios, las obras, los recursos humanos, los visitantes, esto es muy importante en un museo, y además los asuntos jurídicos y la seguridad como en cualquier otra organización. Y además hay una dirección de conservación. La dirección de conservación está en todos los departamentos de conservación que generan el conocimiento sobre la colección de artes, sobre las pinturas, las esculturas, pero también están el departamento de registro, por ejemplo, que gestiona los almacenes, donde se guardan miles de obras, que gestiona los movimientos de cada uno de los cuadros o de las esculturas o de las piezas de artes decorativas, que también controla los préstamos a exposición. Está el servicio que gestiona los depósitos externos, estos dos habréis oído hablar del Prado disperso, ¿no? Bueno, pues eso ahora mismo está bastante controlado y se sabe muy bien qué cuadros pertenecientes a la colección del Museo del Prado donde están en depósito en distintas organizaciones públicas siempre, muchos museos, pero también universidades, embajadas y demás. Por otra parte, en esta dirección está el departamento de restauración. Es un área importantísima en el museo que no solo mantiene en un óptimo estado de conservación las obras de arte, sino que también genera muchos análisis técnicos de estas obras y también está, por supuesto, el servicio de documentación de obras de arte y la biblioteca que generan información sobre las obras de arte del museo. Pues bien, todos estos departamentos, tanto los que están en la parte visible como los que están en la parte subterránea, en el ejercicio de las funciones que les han sido encomendadas por la estructura administrativa del museo, generan documentación. Bien, pues todos estos documentos acaban en un momento dado, cuando ya han perdido su vigencia administrativa más potente, acaban en el archivo. Pues bien, del archivo vamos a hablar hoy. Los sistemas de información en el Museo del Prado están organizados en torno a un mismo área, que es el área de biblioteca, archivo y documentación. No os voy a hablar en detalle de cómo está organizado este sistema, porque sería aburrido. Ya estuvo aquí Javier Docampo hablando de los catálogos, Ana Martín hablando de los sistemas de información y Javier Pantoja hablando de la web del museo. Yo me voy a centrar más en el archivo, pero sí que quería comentaros que están todos los sistemas de información, están unidos en un mismo área administrativa. Esto permite que fluyan los procesos, que tengamos una comunicación muy directa entre los tres servicios que componen el área. El archivo, pues es un archivo ya de una gran importancia y con documentos históricos de ya de 200 años. Es un archivo que reúne, organiza, preserva y difunde la documentación generada por el Museo del Prado en el ejercicio de sus funciones desde 1819, fecha de su creación, aunque tenemos algún documento anterior, hasta hoy mismo. Por una parte, es el archivo en el que se guarda y en el que se difunde un poco la memoria institucional del museo. A partir de la documentación del archivo vamos a poder recrear la historia del Museo del Prado. Tenemos el conocimiento sobre las sedes, los edificios que han ocupado, cuál ha sido su organización administrativa, quiénes han sido sus directores, pero sobre todo el archivo nos va a dar los documentos fuente para escribir la historia de las colecciones, que en el museo siempre ya os digo que es el corazón de todo lo que se hace en el museo. Y a partir de esta documentación vamos a saber cuáles son las procedencias, si han ingresado por compra o por donativo, dónde se han expuesto, en qué salas se han exhibido y qué prestamos han tenido para exposiciones externas, o los estudios técnicos, o los informes de restauración que se han hecho sobre estas obras. Pero además el archivo, que es un archivo administrativo básicamente, además conserva una serie de legados o de adquisiciones que se han hecho de archivos personales, tanto de historiadores del arte, como de pintores, como de coleccionistas. Y más adelante les hablaré un poquito de estos archivos personales. Y también conserva lo que denominamos material efímera. El material efímera está distribuido por tres colecciones del museo, por una parte está en el archivo, por otra parte hay material en la biblioteca y por otra parte las postales que hemos considerado efímeras también, aunque esto podría ser discutible, están en uno de los departamentos de conservación, en el área de dibujos, estampas y fotografía. Pues bien, con este tipo de material efímera, esto les adelanto, es un proyecto que vamos a llevar a cabo el año que viene, que se celebra el bicentenario en el Museo del Prado y vamos a sacar a la web lo que hemos denominado el Prado Efímero. Hemos primero reunido toda una serie de objetos como invitaciones a inauguraciones, felicitaciones de Navidad, calendarios hechos por el museo, todos son elementos gráficos y documentales generados por una institución pública. No nos hemos metido en temas comerciales, que se podrán imaginar la cantidad de reproducciones de objetos de los más variopintos que hay con las meninas, por ejemplo. Y vamos a hacer un sitio web que ya lo podrán consultar, esperamos que a partir de la primavera del año próximo. Y toda esta documentación, la documentación administrativa que ha llegado ya al archivo, porque se ha transferido, y la documentación de los archivos personales en el material efímera, ocupa unas 4.800 unidades de instalación. Esto es un dato que se lo doy para que se hagan una idea del volumen. Bien, el archivo no es tan antiguo como el museo, la función de archivo sí, pero la primera vez que está documentada esta función de archivo es en el reglamento del personal del Real Museo de 1857, en el que al secretario del museo se le asigna la responsabilidad de cuidar de la buena ordenación de los papeles archivados en la secretaría, y al oficial de la secretaría se le asigna la custodia de los documentos pertenecientes a la oficina. Ya vemos que aunque el archivo no se ha creado, la función de archivo sí que está detectada dentro de la organización ya en 1857. El archivo se crea en marzo, en el mes de marzo del año 1877, por mandato del director del establecimiento Francisco de Paula Sanz. En realidad se crea el archivo y se hacen varios inventarios del archivo, pero si leemos detenidamente estos inventarios, y solo les he traído tres ejemplos, vemos que en estos inventarios del archivo creado en 1877 hay libros, algunos tan importantes como el Annals of the Artists of Spain de Stirling, que es el primer libro ilustrado con fotografías, del que el Museo del Prado hizo una maravillosa exposición hace unos años, y están todos los fondos de la biblioteca en este inventario del archivo, están carpetas con dibujos de Goya, grabados de Estefano de la Vela, o las Gacetas de Madrid, que era el precedente del BOE. Entonces tenemos un inventario del archivo que en realidad tiene muy pocos documentos administrativos, y vemos que en el siglo XIX todavía hay cierta complejidad para decidir que tenemos en el archivo histórico, si tenemos los libros de la biblioteca, si tenemos los fondos de dibujos, si tenemos los fondos de grabado o los de fotografía. Un tema que a día de hoy también tenemos, hay veces que hay material en los museos que no sabemos si es un material de biblioteca, si es un material de archivo o si es un material que tiene que estar con las colecciones en los departamentos de conservación. Bueno, pues esto ya nos pasaba en el siglo XIX. Un poco la historia del desarrollo tecnológico en el tratamiento de la documentación de archivos, os lo voy a contar muy brevemente. La informatización se inició en el año 1988, para ello se utilizó el sistema Gnosis. En aquel momento, en 1988, podría parecer que era una fecha temprana, pero en realidad en la siguiente década ya se veía que era una base de datos que no era la más adecuada, el sistema de gestión no era adecuado en absoluto, incluso ni permitía hacer una descripción archivística normalizada. En estos años 90, además de tener una base de datos con los documentos administrativos, había otras bases de datos, una que recogía los planos y los mapas de la colección, otra que recogía los carteles y otra las fotografías del archivo, que no las fotografías de la colección de conservación, que se habían extraído también en parte del archivo y en parte de la biblioteca. Bueno, en 2004 ya se hace un desarrollo interno y se tiene un sistema de gestión y consulta integrado en el sistema de información museográfica automatizada y en 2009 somos capaces de poner esta base de datos del archivo y la consulta de los fondos, o sea, el servicio de los fondos en sala, somos capaces de ponerlo abiertos al público, porque hasta este momento el usuario podía hacer una consulta en el archivo, pero se la tenía que hacer al archivero, que era el que buscaba la base de datos. Bien, pues en 2009, que se inaugura el centro de estudios y se abre la biblioteca en esta maravillosa sala, con la bóveda pintada por Luca Jordano, que les invito a visitar, aunque solo sea por ver este espacio, que es muy mágico, que además tiene a las musas que nos acompañan. Y además, bueno, pues en esta sala, a partir de 2009, ya se podía, los usuarios podían consultar directamente la base de datos del archivo y además pedir los documentos que se les servían. En 2011 ya se produce la migración a un sistema de gestión de archivos que permitía la descripción normalizada, con las normas internacionales de descripción de archivos y también permitía gestionar las transferencias, porque esto no tenemos que olvidarnos, que es un archivo que reúne documentación administrativa que había que transferir de las oficinas. Entonces, también permitía una gestión más adecuada de las imágenes digitales de estos documentos, que ya en 2011 había cierto número de documentos digitalizados. Y en 2013 se produce ya la compra, la adquisición de otro producto, también de la empresa Varad, que es Media Search, que es un metabuscador, que lo que genera es una gestión de imágenes digitales con bastante calidad y que además permitía recolectar de albala registros y publicarlos en web. Estos son dos pantallazos de Media Search, para que se hagan una idea de cómo es la pantalla de búsqueda, porque supongo que algunos lo tendrán, porque es un producto comercial que está bastante extendido, permite una búsqueda por texto libre y permite también buscar por el cuadro de clasificación. En 2004 también se había empezado a desarrollar un cuadro de clasificación orgánico-funcional, que en estos momentos estamos modificando para adaptarlo al cuadro de clasificación de las funciones comunes de la Administración del Estado, que es imprescindible para la implantación de la Administración electrónica, que tendríamos que haber empezado ya, pero, bueno, que nos han dado un margen de dos años, ¿no?, pues, vistas a lo que se nos avecina, nosotros ya hemos empezado a modificar el cuadro de clasificación. Bueno, pues ya les digo que cuando ya tenemos Media Search y lo tenemos rodado y hemos catalogado más documentos, ya estamos disponibles para salir a la web, al igual que se había salido en 2015 con la web semántica en la que se publicaba la colección. Ahora me voy a pasar un momentito a la web del museo para que veamos un… Ahora no veo aquí. ¿Dónde tenemos? Había dejado unas páginas, pero no veo ahora. Internet. Sí, mira. Ah, vale, es que no veía el icono. Muchas gracias, Elena. Bueno, aquí tenemos… Yo, en realidad, lo que quiero es ir a colección en este momento. Bueno, quiero que vean un poco, por si no lo conocen, cómo está la colección de obras de arte del Museo del Prado en web. Actualmente tenemos unos 38.000 obras de arte, en web ya hay 16.000 en español y más de 5.000 en inglés, ¿no?, que es un poco nuestro objetivo, o tener en inglés casi todas las colecciones, porque hasta hace muy poco tiempo, si ponías Velázquez, salía en primer lugar en Google la National Gallery y no el Museo del Prado, que tiene la mejor colección de Velázquez del mundo de lejos. Bueno, pues esta es la salida web en la que se muestran más de 15.000 obras de arte y si buscamos un registro, el de las meninas, por ejemplo, vemos que el sistema ofrece una colección de datos. Va un poquito lento, pero bueno. La idea que se tuvo a la hora de lanzar este proyecto fue que todos los datos, toda la información que tenía el museo sobre sus obras de arte se pusiera en web, excepto la ubicación en los almacenes, por motivos de seguridad, y los informes de restauración y los análisis técnicos, que yo espero que en algún momento dado los podamos tener también para poder compartir esa información. Se hizo con el criterio teniendo en cuenta de que la información compartida es información que se tiene, que compartiendo información crece la institución, no solo mejora el prestigio, sino que crece porque le llega información desde la parte de los usuarios y también teniendo en cuenta un poco esta premisa que lo que tienes guardado, la información que tienes guardado deja de ser válida, nadie lo conoce, nadie te consulta, nadie te visita, nadie viene a verte. Si tú no tienes en web las obras de arte, cualquier turista, cualquier persona interesada en conocer la obra de Velázquez o de Goya, pues a lo mejor no viene al museo porque ya no está en web. Si no estás en web, si tu información no está en web, tu información no es válida. Esta premisa ha estado muy clara en el museo, en casi todos los departamentos y es un poco lo que nos guía tanto a la hora de mostrar la colección como a la hora de mostrar el archivo. La colección solo es un ejemplo muy rápido, aquí están los iconos que Josu mencionaba y solo un inciso en cuanto a la utilización de las imágenes del Museo del Prado. El Museo del Prado permite una utilización para uso personal, sin ningún coste y es una imagen de altísima resolución, de muy buena calidad y sí que tiene un coste cuando es uso comercial. Bueno, a mí me toca justificar a mi organización y la verdad es que el Museo del Prado se financia con sus propios recursos, esto es, sus ingresos por entrada, sus ingresos por reproducciones y sus ingresos por patrocinios, se financia, creo que recordar, que en un 60%. La Administración del Estado, de los presupuestos generales del Estado, sale menos del 50% de la financiación del Museo del Prado y no entro en nada más. Bueno, yo en realidad lo que quería, no quería, simplemente que he pensado que tendría que hacer esta aclaración, quería enseñar un poco la información de cada obra de arte que tenemos en web. Hay un enlace a una biografía del autor y tenemos, por supuesto, toda la multimedia, todos los vídeos que se han hecho sobre las meninas, tanto sobre la obra como sobre personas explicando o dando información sobre este cuadro, tiene una ficha técnica bastante completa y luego tiene toda la información que tenemos del cuadro, toda la información documental que tenemos asociada a este cuadro y la información que da el propio cuadro de inscripciones, etiquetas, anotaciones en los marcos, todo este tipo de información se recoge en la ficha del sistema de gestión de colecciones y aparece, ya les digo, en la web. No voy a desplegar la bibliografía porque lo hice en casa y es larguísima. Si consultamos en SAC el registro del sistema de gestión de colecciones sí que enlaza al registro de la biblioteca, pero aquí en la bibliografía web es una cosa que tenemos pendiente de información sobre todos los inventarios en los que aparece citada las meninas, o sea, transcribe el texto de estos inventarios, en algún momento enlazaremos con estos documentos unos que se conservan en el Museo del Prado y otros que, por ejemplo, están en el archivo de Palacio, o sea, este es nuestro proyecto a futuro, enlazar esos datos y también damos todo tipo de información sobre las exposiciones a las que ha ido el cuadro, las meninas nunca se han prestado, nunca han salido fuera del museo y solo hay información de las exposiciones que se han celebrado en el museo en las que ha participado este cuadro, da la ubicación en el museo y da una serie de objetos presentados y, por supuesto, también otro tipo de información que enlaza. Bueno, pues esto es un poco la colección que se había presentado en 2015 y con este espíritu de compartir la información, de compartir el conocimiento que genera el Museo del Prado pues se presentó el archivo digital en web en 2017. En este momento teníamos unos casi 12.000 documentos digitalizados y tuvimos bastantes discusiones antes de no discusiones pero sí jornadas en las que apuntábamos ideas y sobre todo no teníamos dudas sobre si subir los 42.000 registros no 49.000 registros que tiene el sistema en Albalá hay 49.000 registros si subir todos los que se pudieran subir a internet por temas de protección de datos porque tuviera vigencia administrativa todavía la documentación bueno pues todos los que no estuvieran libres de estos requisitos subirlos a internet aunque no tuviéramos imagen digital o que era la idea un poco que propunaba los compañeros de desarrollo digital si esto era un archivo digital y solo teníamos que subir los documentos de los que ya tuviéramos imagen digital al final lo que hicimos fue conciliar hicimos una campaña masiva masiva no porque tampoco son tantos pero para nosotros sí que fue masiva porque en seis meses digitalizamos mucho hicimos una campaña de digitalización para poder tener el mayor número de imágenes digitales y así poder sacar a web en aquel momento cuanto más documentos mejor y así conciliamos un poco las dos posturas yo que soy bibliotecaria pues pensaba que tener los registros de los documentos de los archivos en web de cuarenta y tantos mil documentos ya me parecía muy bien casi ningún archivo de museo se puede consultar en web los catálogos de bibliotecas todos se consultan en web pero los catálogos de los archivos no yo de archivos españoles o de documentos de documentación relacionada con museos solo conozco el archivo de la Real Academia de las Artes de San Fernando que lo ha publicado ahora de museos con cierta tradición y con documentos administrativos no me refiero a archivos personales o archivos de artistas me refiero a archivos administrativos de museos publicados en web yo que sepa en España está el del Museo del Prado que salió el primero y la Academia de las Artes de San Fernando que ha publicado ahora la consulta al catálogo del archivo fuera de España en Estados Unidos hay alguno más bueno desde este punto de vista era un proyecto novedoso y nos parecía que debíamos compartir la aplicación en realidad es Media Search la salida es Media Search pero ya veréis que el interfaz es el del Museo del Prado si tú buscas en el archivo la búsqueda es muy parecida a si buscas en las colecciones ¿no? tiene una capacidad vamos un espacio en el que se puede hacer una búsqueda libre por cualquier tema que nos apetezca Goya es uno de los términos más buscados y lo voy a utilizar por eso el sistema de estos 12.000 casi 13.000 documentos que tenemos ya el de Goya hay 391 resultados y este interfaz que es un poco el del museo pues nos va a permitir tener una relación de documentos listados o nos permite también mostrarlos en en mosaico nos va a permitir modificar la ordenación según cuatro criterios también podremos seleccionar y entonces nos producirá una una lista que podremos archivo imprimir bueno esto es un poco lo tienen son unas funcionalidades que tienen casi todos los sistemas y tampoco estamos aportando demasiado más que los básicos pero sí que fuimos muy cuidadosos con las etiquetas que iban a permitir refinar y acotar la búsqueda para convertir esta búsqueda en texto libre una búsqueda un poco más experta ¿no? entonces todos los resultados en texto libre se van a poder ajustar o acotar por el cuadro de clasificación o sea por los fondos Museo del Prado Archivos Personales y Museo Nacional de Pintura este es el museo del fondo del Museo de la Trinidad y también se van a poder se pueden acotar por materias por distintas materias por instituciones por nombres de personas y por tipología documental esto nos va a enriquecer bastante la búsqueda además en la en la en la página principal del archivo digital ¿me están escuchando? porque hay veces que me voy en la página principal del archivo digital además de tener el el explorador tenemos una serie de colecciones estas colecciones también se establecieron pensando ya en que nuestros usuarios del archivo digital no iban a ser los investigadores ya no iban a ser los conservadores del museo ni los restauradores cada vez que tienen que restaurar una obra de Tiziano van al archivo a buscar cuáles fueron las intervenciones que se hicieron antes a ese cuadro y qué pigmentos se utilizaron no son esos usuarios expertos que nos van al archivo a la sala del casón del buen retiro que saben exactamente lo que están buscando nuestros usuarios ahora son los ciudadanos los ciudadanos del mundo porque además tenemos muchos visitantes hispanoamericanos ¿no? y además a lo mejor es gente que no es experta solo son curiosos o gente que quiere preparar una visita o aficionados a la pintura italiana del siglo XVII que quieren saber cómo ingresó un Tiziano en el museo gente sobre todo con curiosidad para ellos elaboramos una serie de colecciones que lo que permitían era darse una especie de paseo por esta documentación del Museo del Prado que ahora cuando veamos algunas de las series de dirección ya veremos que es una documentación muy rica y a mí me parece muy divertida bueno pues las colecciones de esta primera página son la correspondencia de los directores la gestión económica los proyectos museográficos la guerra civil madrazo y demás y además añadimos también con la idea de hacer accesible la información sobre las colecciones artísticas a cualquier tipo de usuario a todos esos visitantes virtuales que se convierten en realidad ya en visitantes de las colecciones del museo añadimos una serie de documentos curiosos atractivos que van desde el acta de función de Francisco de Goya hasta el nombramiento de Pablo Ruiz en este caso como director del Museo del Prado pero además que contienen planos sobre la disposición de las obras las vitrinas del tesoro del delfín un árbol genealógico en los madrazos bueno documentos curiosos que le pudieran interesar a un público más general porque para el público más experto para los usuarios más expertos ya habíamos desarrollado un formulario de búsqueda avanzada que permitía combinar el texto libre la búsqueda en texto libre con la búsqueda por el cuadro de clasificación del archivo del museo permitía buscar en los tres fondos que he publicado en realidad en el museo tenemos cinco fondos archivísticos los otros dos son el museo de arte moderno y la sociedad de amigos del arte que no están publicados todavía porque están pendientes de digitalización pero sí que tenemos el fondo de archivos personales el fondo del museo nacional de pinturas que es el museo de la trinidad y el fondo del museo del prado también dentro de cada uno de estos fondos nos permitía luego el sistema buscar por las distintas secciones y dentro de las secciones por las distintas series bueno además también se permite hacer una búsqueda por rango de fechas y por distintos descriptores como puede de materias de personas bueno les abro uno para que lo vean pero esto lo pueden visitar en el archivo que yo creo que es de bastante interés también se puede por asignatura por tipología y por números bueno pues visto esto me vuelvo a la a mi presentación que debe estar abajo abierta sí aquí está bien avanza un poco porque esto ya se lo encontré bueno había por si fallaba la web había sido poco previsora aquí ya también les he contado los distintos fondos que tenemos que son el museo del prado archivos personales y el fondo de la trinidad el fondo el museo de la trinidad era el museo que se creó con todas las pinturas sobre todo algunas esculturas incautadas por los procesos de desamortización de mendizaba se creó un museo que se llamó museo nacional de pinturas y escultura porque el museo del prado en aquellos años en 1838 era el real museo de pinturas no era museo nacional entonces se creó otro museo que en el año 1872 se fusionó con las colecciones del prado entonces tenemos parte de documentación del archivo del museo de la trinidad aunque mucha otra documentación está en la academia de san fernando y en el haga bueno pues además de este fondo del museo de la trinidad tenemos el fondo los fondos de archivos personales que voy a pasar muy rápido tenemos el fondo madrazo ya saben la importancia de los madrazos para la vida artística española del siglo XIX para nosotros también fueron muy importantes porque tanto José como Federico fueron directores del museo durante muchísimos años ellos controlaban el ambiente académico controlaban la educación controlaban el comercio y accederá a su fondo que es de 2600 cartas es interesantísimo para el que escribe sobre historia del arte del siglo XIX español más eran muy cosmopolitas cada uno vivía en una ciudad europea y se escribían cartas todos los días también conservamos las agendas tenemos además el fondo de Cervelló que era un bibliófilo que coleccionó documentos relacionados con la historia del arte y con los artistas españoles hay desde un documento de Diego Velázquez como aposentador de palacio hasta el acta de función de Goya son documentos muy interesantes para los historiadores del arte tenemos el archivo de Viniegra que era un subdirector del museo pintor de historia tenemos también el archivo de Carderera que fue un pintor regular pero un gran coleccionista parte de la colección de dibujos y grabados del Museo del Prado de la Biblioteca Nacional procede Carderera y tenemos el fondo del Museo del Prado que se estructura en varias secciones y yo les voy a hablar sobre todo de la documentación que conservamos en la sección de dirección porque es la más rica son casi diez mil documentos de los que tenemos publicados y dentro de esta sección de dirección tenemos una serie de series perdón en la redundancia entre ellas la de acción educativa en la que se reúne toda la información que tenemos sobre las actividades que se han desarrollado relativas a la educación y también científicas conferencias actividades con niños desde principios del siglo XX hasta nuestros días aquí vemos bueno algunas actividades sobre el Guernica cuando el Guernica estuvo en el casón formando parte de las colecciones del Museo del Prado y esta les he traído porque es una conferencia al lado de la sala del Guernica y justo en esta sala está ahora mismo ubicada la sala de consulta de la biblioteca y del archivo tenemos una serie que es la de adquisiciones que para el museo es importantísimo porque tiene mucha información sobre las procedencias de nuestras obras de arte tenemos documentación sobre adquisiciones de Rivera de Goya de Velázquez de cualquier pintor de la escuela española que se pueden imaginar de Ticianos de Tiepolos de Pared tenemos hasta documentación de obras que se intentaron adquirir pero que no se pudieron adquirir al final como este cuadro famosísimo del entierro del conde Orgaz que en algún momento hubo conversaciones bueno documentación escrita correspondencia con la iglesia de Santo Tomé Toledo para adquirir el cuadro y que se incorporara a las colecciones del museo tenemos además unos precedentes de esto que está tan de moda que ahora todos los museos hacemos que es ofrecer un micromecenazgo o políticas de micromecenazgo en las web para adquirir obras en el mercado que con el presupuesto diario no se tiene suficiente capacidad financiera para abordarlas bueno pues esto ya está inventado y este es un ejemplo de suscripción popular en los años 20 para adquirir la virgen del caballero de Montesa tenemos la serie de copistas que es muy interesante y me ha encantado la frase que hemos oído hoy de que Picasso decía que los buenos artistas copian ¿no? Picasso ya copiaba en 1897 cuando estaba estudiando en la Real Academia de San Fernando estuvo en el museo copiando a Velázquez ¿no? los grandes siempre copian a los grandes la serie de copistas es muy interesante porque aporta información se lleva un libro de registro de todos los copistas que llegaban también firmaban todos los días cuando llegaban en otro libro y además hay libros de registro de los cuadros más copiados ¿para qué es interesante esta información? por ejemplo cuando aparece una copia en el mercado del arte se puede identificar al copista porque aquí hay datos de medidas y sabemos y se puede evitar que haya no falsificaciones pero bueno sirve para autentificar pinturas ¿no? también nos da idea a los historiadores del arte de las fuentes en las que vivieron los maestros ¿no? la serie copistas es muy es muy consultada ¿eh? tenemos la correspondencia de dirección que son 3.450 documentos aquí está la vida diaria del museo desde su creación en 1819 hasta nuestros días aunque no toda la documentación la tengamos disponible en web porque todavía hay documentación en los archivos administrativos tenemos otra serie muy importante también para el conocimiento de las colecciones que es la de donaciones legados y cesiones aquí tenemos desde por ejemplo el artista del que hay constancia de más donaciones es Goya grabados dibujos cuadros y esta es una donación importantísima la de las pinturas negras que la donó el varón de Delanger que había comprado la quinta del sordo ¿no? tenemos también información sobre los distintos legados que ha habido el legado Cambó que era una colección maravillosamente extraordinaria que tenía obras como estas tres cuadros con escenas de Botticelli o como este Bodegón que todos reconocen que es una de las obras más importantes producidas por un artista español Zurbarán tenemos también toda la información sobre el legado el legado por el cual vinieron todos los una parte muy importante de los cuadros de Fortuny como este Idilio y también algunos como los niños en el salón japonés y también cuadros de Raimundo Madrazo este es el legado de Razo tenemos la serie de exposiciones en la que hay información de todas las exposiciones que se han celebrado en el museo por una parte desde 1905 que se celebra la primera exposición temporal dedicada al greco pero también todos los préstamos de obras que se han prestado para exposiciones externas aquí es un ejemplo de una invitación que es el material efímera del que os cuento que vamos a hacer un micrositio tenemos una serie muy consultada aunque en realidad la documentación no la tenemos en el museo pero si hay documentación sobre guerra civil y sobre la junta que recuperaba todas las obras de arte en riesgo de pérdida y toda la información sobre las obras de arte del museo que fueron a Valencia Barcelona acabaron en Suiza y volvieron de nuevo tras de realizar una gran exposición cuando ya se había iniciado la segunda guerra mundial tenemos la serie de inventarios que para el museo es imprescindible porque no solo justifica la propiedad de las obras de arte sino también todos sus movimientos los depósitos los inventarios del Real Museo de Pinturas del Museo de la Trinidad de nuevas adquisiciones son fundamentales pero hay inventarios como el del tesoro del delfín o el de esculturas o inventarios curiosos como el de los cuadros que estaban en la sala reservada de la academia y que el Museo del Prado los reclama para el museo y cuando llegan también se ponen en una sala reservada estos serán los cuadros de desnudos los de Tiziano la Danieva de Durero todas estas obras maravillosas pues resulta que estaban en unas salas reservadas de difícil acceso tenemos la serie museografía que nos indica cómo ha ido cambiando la forma de distribuir los cuadros en pared si vemos este este alzado donde están todos los cuadros compactados en filas superpuestas los cuadros a escala eso sí y lo comparamos con un proyecto de diseño museográfico actual veremos cómo han cambiado los criterios museográficos este es uno precioso del greco del que también tenemos fotografía el montaje y además se publicó en ABC tenemos la serie de restauración y ya tenemos algunas otras pero no voy a hablar de ellas porque son comunes a otros personal y demás y estos eran unos pocos datos sobre el impacto que ha tenido el archivo digital y yo en realidad lo único con lo que quiero concluir es con la idea de que el archivo digital del Museo del Prado es importante pero porque ha puesto para consulta libre de cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo su patrimonio documental y además que va a servir no solo para los investigadores tradicionales sino para que cualquier visitante de nuestra web se entretenga paseándose por la historia del Museo del Prado y bueno esto es una imagen que para nosotros es muy elocuente porque es la reina promotora del museo que es Isabel de Braganza que en el cuadro se la representa señalando a unos planos de una sala del museo no unos planos del edificio sino que son los planos de una sala del museo con la disposición de los cuadros esta es la imagen que hemos utilizado para el buscador y yo únicamente y si Elena me deja un minuto os quería presentar es que tengo dificultad para que me salga aquí os quería presentar dos proyectos que creo que son interesantes dentro del bicentenario porque afectan a la documentación bueno por una parte esto es una exposición que vamos a hacer sobre cartillas de dibujos de dibujo que se conserva entre el fondo de la biblioteca que son estos libros de estampas que servían para aprender a dibujar en realidad son libros con colecciones de grabados y también quería enseñaros sobre todo por la relevancia de estos proyectos documentales a mi entender aunque no dependen de nuestro área son dos proyectos de documentación audiovisual que se han puesto en marcha con el bicentenario y que yo creo que se van a poder visualizar a partir del día del cumpleaños 199 que es el 19 de noviembre son voces del Prado es una historia oral los compañeros del Prado distintos conservadores directores del Metropolitano hablan de su experiencia en el Museo del Prado luego también tenemos el memoria audiovisual del Museo del Prado que es bueno pues todos los audiovisuales los formatos audiovisuales en los que aparece el Prado cine televisión sobre todo y estos son nuestros próximos proyectos y bueno pues yo únicamente agradeceros que me hayáis escuchado y de nuevo a Elena que nos hayan invitado a presentar aquí proyectos del Museo del Prado muchas gracias gracias